Hola, mi nombre es Javier Sainz, soy el director de las escuelas Mugendo y hoy vamos a grabar un vídeo de cómo aprender a estudiar a tu oponente. Algunas cosas que siempre me preguntan nuestros estudiantes es, oye, ¿qué puedo hacer o cómo puedo saber qué va a pasar durante un combate o en competición solo interactuando con la persona que tengo enfrente? El primer tip que vamos a trabajar hoy es, cada ataque de tu oponente es una oportunidad para contrarrestar. Cada vez que el oponente nos ataca bien de puño o pierna, tenemos una oportunidad porque se abren huecos y espacios para poder contrarrestar sobre esa técnica. Por eso es muy importante interpretar cuáles son las técnicas que se van a realizar y ver cuáles son los contraataques que puedo realizar. El siguiente tip que vamos a hablar es la posición de la guardia o la posición de las piernas determina mucho cómo va a ser el ataque y la defensa del oponente que tenemos enfrente. Por ejemplo, no es la misma posición la que tiene un practicante de taekwondo, que la que tiene un practicante de karate, que un kickboxer o una persona que realiza boxeo. Por lo tanto, la posición o cómo se coloca el oponente delante nuestro ya nos está diciendo muchas pistas de cómo nos pueden atacar, cómo se va a desplazar, cómo va a usar su tren superior o su tren inferior. Y esto es una muy buena herramienta para determinar en qué distancia nos tenemos que colocar y cómo podremos contrarrestar toda esa serie técnicas. Por lo tanto, la posición de la guardia del oponente nos da mucha información de cómo van a ser sus formas de atacar y cómo van a ser sus formas de defender. El siguiente tip que vamos a trabajar durante este vídeo es la posición de guardia. Cómo colocamos las manos de los diferentes tipos de guardia que tenemos o que pueden haber y que nos pueden decir muchas cosas sobre cómo nos van a atacar y de qué forma. La posición de guardia es una posición de guardia vertical o sólida, una guardia americana, una guardia cruzada, eso nos va a decir la posición de las manos, en qué o cuáles van a ser los ataques más rápidos que nos pueden hacer, de qué forma nos pueden atacar y si van a ser más bien ataques rectos, ataques curvos, ataques de reverso o ataques en giro. Entonces es muy importante aprender a interpretar esas posiciones de guardia para poder tanto asegurar un buen sistema defensivo como colocarse las guardias o distancias necesarias para que su ataque quede nada o que sea nulo. Por lo tanto, la posición de la guardia de nuestro oponente nos da mucha información de cómo nos van a atacar y de qué forma. Por último, en este vídeo vamos a hablar del footwork. El footwork para mí es una de las herramientas fundamentales a la hora de practicar o bate de competición. ¿Por qué? Porque el footwork nos va a determinar muy bien la distancia, dónde colocarnos, dónde estar para atacar y dónde no estar cuando nos atacan. Tenemos dos posibilidades cuando estamos frente a una persona, que esa persona realice un buen footwork o se mueva lo suficiente o que su footwork sea muy pobre o poco y eso también va a determinar cuál es su estrategia de golpeo o su estrategia de ataque y de defensa, puesto que se puede basar en una estrategia sólida, estática y rocosa o bien puede ser una persona que se mueve con un footwork muy bueno, realizando ataques rápidos, concisos y buscando ángulos de ataque diferentes. Por lo tanto, el footwork cuando estamos compitiendo con una persona también nos da muy buenas pistas o tips de cómo va a trabajar esa persona tanto el sistema defensivo como el sistema ofensivo. Si quieres más consejos o tips de cómo interpretar a tu oponente en competición, pues no dudes www.mugendo.es, busca la escuela más cercana, cliquea y vais a hacer una clase con ellos. Por supuesto, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y recibir todas las notificaciones de los próximos vídeos. Nos vemos pronto. ¡Hasta ahora!